Hola amigos, bienvenidos al mejor canal de noticias de entretenimiento, virales y de redes sociales. ¡Qué bueno que estés aquí! Se llevó a cabo la fiesta de celebración de los 26 años de Luisa Fernanda W. Y como era de esperarse, muchas críticas salieron en torno a esta fiesta, aunque también los comentarios positivos y bien intencionados se pudieron notar. Música de mariachi y mucho vallenato amenizaron esta gran celebración de la chica W. Aunque cabe resaltar que no fue una rumba como tal, más bien fue una reunión familiar y con los amigos más cercanos, destacando la asistencia de la madre de Luisa con su hermanita menor. Bueno, estoy muy muy feliz porque la verdad la he pasado increíble mi cumpleaños. Espero de a las personas que más amamos, gracias por todos sus mensajes. Aquí lo valoro mucho, Dios los bendiga y nada, muchas gracias. A muchos de los seguidores de Luisa Fernanda no se extrañó el hecho de que su amiga Natalia la Segura no asistió a la fiesta de cumpleaños siendo tan buenas amigas. Y es que muchos asumieron que era más que lógico que esta iba a asistir, pero según la Segura no pudo porque tenía compromisos previos, como si esta desconociera la fecha de cumpleaños de Luisa Fernanda. El caso es que esta no fue y esto se le hizo muy extraño a los seguidores de Luisa Fernanda e incluso de la Segura. Otra cosa que también extrañó a los seguidores de Luisa fue que Ixa Primera y Ryan Roy se fueron muy temprano de la fiesta, pues también, según ellos, tenían compromisos. Sin duda alguna, el hecho más comentado de la fiesta fue el vestido que utilizó Luisa, pues los más analíticos se dieron cuenta de que era el de su amiga Dani Duque, pues esta ya lo había usado en la celebración de su primer millón de seguidores en Instagram, por lo que sus redes se invadieron de comentarios preguntándole el por qué había repetido el vestido de su amiga Dani Duque. Y es que Dani se tomó fotos con este vestido cuando ella lo usó, al parecer a Luisa no le importó y también decidió usarlo, ¿por qué no? Otra de las personas que se esperaba asistiera a esta fiesta y no lo vimos por ningún lado fue a Pipe Bueno, pues este se encuentra nada más y nada menos que en los premios Juventud. Sin duda alguna, esta fue una fiesta que tuvo muchos amigos de Luisa, pero de la que se esperaba más asistencia. Aunque Luisa cantó, bailó y se pudo ver muy alegre, aunque en el fondo recordó el año pasado cuando aún estaba con Fabio Andrés. Así es amigos, ¿qué tal te pareció la fiesta de Luisa? Déjanos tus opiniones en la caja de comentarios, no olvides suscribirte, nos vemos la próxima.